Muy buenas Pokémaster, bienvenidos otro día más y esta vez tenemos un banner sorpresa que nos han metido aquí y es bastante bueno la verdad, lo malo es que es un banner de pago, las gemas que necesitas tirar, que son 3000 gemas, son de pago lo bueno es que es una tirada, una tirada multi de 10 personajes que te puede tocar cualquiera de los que están dentro del banner pero aparte puedes elegir un Pokémon de 5 estrellas de los que están dentro del banner que no está mal entonces, recomiendo tirar, si tienes gemas de pago, tienes 3000 gemas, te va a salir rentable porque aparte de lo que te puede tocar dentro de la tirada eliges un personaje de 5 estrellas que estaría muy bien entonces, yo personalmente, vamos a hacer una tirada por cierto, para quien no lo sepa, vamos a hacer la tirada, le voy a comprar gemas y vamos a tirarle a este banner, así que quedaos conmigo porque a ver que nos puede tocar entonces, vamos a verlo tranquilamente y es esto que tenemos aquí, aparte de lo que nos puede tocar aquí que serían todos estos, podemos elegir cualquiera de estos personajes, vale, serían 11 personajes 10 más 1, creo que es así, voy a hacer la prueba igualmente, voy a tirar con vosotros aquí y vamos a ver que nos toca entonces, están bastante bien, no salen ni Dragonite ni Garchomp, evidentemente porque son de festival pero, fijaos que tenemos muy buenos Pokémon por aquí yo, por ejemplo, no tengo ni a Grali, ni a Cebrisca, Reniklus no me compensa teniendo a Mewtwo, la verdad esto sí lo tengo, el Ipar tampoco lo necesito porque tengo a Hundum, ya sé que de siniestro estoy servido osaguas tampoco lo tengo, pero bueno, tengo otro support por ahí bueno lo que no tengo es a ningún Pokémon bueno de fuego, así que probablemente en la que me toque elegir elegiré a Tepic, porque de fuego no tengo ningún así, así que necesitaría algo bueno de fuego para poder, digamos, equilibrar un poco mi team, mi box pero bueno, vamos a ver si nos toca y a ver que hacemos con la que nos toque yo os recomiendo los mejores del banner, básicamente pues son Lick and Rock, Blue también es bastante bueno ya según lo que os falta a vosotros, ¿no? pero ya lo que vosotros queráis, elegid el que queráis yo ahora mismo tengo unas 500 gemas de pago, así que voy a comprar las gemas estas que tenemos de promoción, que son 9€ 2000 gemas voy a comprar dos, así que bueno, pues con esto me vamos a ir aquí a la pantalla de compra y un momentito que voy a quitar para que no veáis mis datos, rápidamente y vamos a hacer una tiradita de las guapas, guapas, ¿vale? vamos a quitar esto un momento y vamos a comprar por aquí unas 2000 gemas recordad que estoy sorteando estas 2000 gemas, ¿ok? en un vídeo que tenemos por aquí, en un vídeo anterior, en un sorteo de gemas podéis participar, tenéis que estar suscritos simplemente y poner participo, ¿vale? con eso ya estáis dentro del sorteo, ¿vale? ya he comprado el primer pack y ahora voy a comprar el segundo pack ahí está, son 2020 gemas y 2019 gemas, así que salen muy rentables, la verdad hay que decirlo también compensa tirar luego a luego de 10 en 10, o sea, de una en una en los 8 del día pero bueno, ya que aquí garantizan un personaje, voy a tirarle a esto que tenemos aquí ¿vale? pues ya he comprado las gemas aquí está, vamos a poner otra vez la... esto y esto perfecto pues ya tenemos 4500 gemas de pago, ¿vale? viva el partner, ¿no? como se suele decir pero bueno, vamos a ver bueno, a ver qué nos toca, gente, a ver qué nos puede tocar venga, vamos a tirar, vamos a tirar, desearme suerte y la verdad es que creo que me toque Tepic, que no lo tengo, no lo tengo y... o Cebrisca también, que eléctrico no tengo ninguno así bueno a excepción de Raichu Alola que bueno, más o menos está ahí vamos a tirar, a ver qué pasa vamos a ver a ver si nos toca la cinemática buena vale, parece ser que la cinemática buena no ha tocado por lo menos bueno, da igual, ahora elegiremos alguno igualmente, ojo bueno, 4 estrellas, mínimo ya sabéis que la antenita hacia arriba garantiza mínimo 4 estrellitas ojito que ahí parece que ha sido buena la buena apertura de puerta, ¿no? por aquí este bueno, 5 estrellitas por aquí un Satu, que no está mal, ¿vale? es un buen Pokémon, hay que decirlo bueno, otro de estos que lo tengo ya 20 veces aquí tenemos otro Cránidos bueno, otra vez más, este no parece que hayan dado mucha suerte en 5 estrellas aquí pero bueno Conkeldur, ojo estoy tan contenta de planta, tengo todo de planta ya bueno bueno, pues mira, aparte del del que me voy a coger te regalo, pues un Chicorita, ¿no? que no está mal que bueno, que ya lo tenía, claro vale, ahora, ¿ves? hemos hecho la tirada nuestros 10 personajes nos ha tocado a uno de 5 estrellas pero aparte tenemos uno más de regalo ¿vale? que voy a elegir como podéis ver, aquí te salen los que tengo y los que no voy a coger, creo que a Tepic porque, como ya he dicho Lippard, tengo ya a Hundum como siniestro Reniklus, no, no necesito teniendo a Mewtwo, la verdad Glali no es que sea muy bueno no me gusta mucho y Osawa de support pues bueno, tengo otros support también que me pueden valer así que, no sé y Cebrisca me gusta, pero prefiero prefiero a Tepic de fuego que no tengo ninguno de fuego así, bueno, bueno está, no sé no hay muchos está Infernape pero tampoco que sea la panacea, ¿no? entonces vamos a coger a Tepic así tenemos un nuevo reclutamiento aquí y ese vamos a ver ojito ah, mira, te lo dan para que tires y te lo dan, ¿no? se va así pues ahí está el tiro asegurado con ese Tepic la verdad es que está bien la promoción ¿vale? así de un banner sorpresa que no se han metido ahí está fijaos que chula la animación ahí con todo el fuego y ahí tenemos a Liza y Tepic nuevo reclutamiento nuevo personaje que se viene y perfecto chicos pues ahí lo tenemos está muy bien el banner la verdad hay que decirlo siempre que sea de pago si no, pues bueno te garantiza algún personaje que no tenga que no te han tocado pues bueno por lo menos tienes algo ahí también recomiendo en caso que se habéis complejado más que tiráis el chollo del día que también sale muy rentable evidentemente porque son muchas tiradas más pero aquí te garantiza el personaje así que por mí perfecto pues nada gente te ha sido el vídeo así sorpresita que nos ha venido a este banner así que bueno ya sabéis si tenéis dinerito y queréis meterle algo pues bueno por lo menos así ayudamos un poquito los ingresos del juego que seguro que algo hace pues nada gente espero que os haya gustado el vídeo pues se puede hacer más no verdad no se puede hacer más tirada no ya ni más bueno igualmente también perdón recomiendo también tirar a estos dos que son muy buenos y recordad que no salen en banner normal solamente en festival pues nada gente pues espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente vídeo supongo que mañana ya y pues un saludito recordad el grupo de whatsapp grupo de telegram y el sorteo que lo dejaré también abajo en la descripción en el vídeo le pincháis ahí y os lleva al vídeo directamente donde podéis participar por esas 2000 gemas que fijaos nos vienen muy bien en caso de que os toque porque lo sortaremos no sé si el día 6 7 por ahí haremos el sorteo intentar hacerlo en directo para que bueno podéis comprar las gemitas así de pago y podéis tirar de esta manera en caso de que de que os toque el sorteo así que nada gente pues un abrazo a todos nos vemos en el siguiente vídeo y chao